Saludos amigos de Pío Deportes, nos encontramos con a Maurice Nina, representante de la International Prosper League. Nina, este Julio 2 significa cifra récord para ustedes y también los sueños y esperanzas de muchos muchachos. Háblanos de las firmas, los montos, los jugadores que están envueltos en este Julio 2. Bueno, sí, gracias a Dios, primeramente. Y sí, este año ha sido un récord para la International Prosper League y IPL, porque hemos firmado muchos jugadores en conjunto también con la IPL Venezuela y IPL República Dominicana. Los montos, los jugadores, ¿qué tú nos puedes decir, los que están envueltos, los muchachos tanto de Venezuela como de República Dominicana? Bueno, el principal prospecto en Latinoamérica, Kevin Maitán, acaba de firmar también en 4.250. También acabamos de firmar a Yassel Antuna por el monto de 3.9 millones de dólares. También acabamos de firmar en estos momentos a Junior Severino por 1.8 millones de dólares. Y también ahora mismo donde nos encontramos, acabamos de firmar nueve jugadores por un monto de 3.7 millones de dólares. De los jugadores dominicanos, ¿cuál es el monto más alto? Bueno, hasta ahora mismo el monto más alto es Antuna. Pero eso puede cambiar, porque hay otro niño por ahí que yo conozco que puede coger o un poquito más o un poquito menos, que es Luis Almanzar. Pero yo voy a hacerlo más caro. ¿Alrededor de cuántos muchachos estamos hablando que están envueltos en esta firma de Julio 2? Bueno, te puedo decir que en el día de hoy se van a firmar alrededor de 100 o más jugadores. ¿100 o más? Claro, 100 o más jugadores. Claro, en el año se van a firmar 400 o 600 jugadores, pero en el día de hoy se van a firmar más de 100 jugadores. ¿Y todos estos muchachos vienen de diferentes partes del país? Claro, sí. Vienen de diferentes partes del país y también de otros países, porque nosotros también hemos firmado jugadores en Colombia, Panamá y hasta en Puerto Rico. Algo que nadie sabe, en la República Dominicana me imagino que el jugador, el Boricua, que fue electo en la ronda número 28 por San Luis, fue un jugador que perteneció a la IPL. El nombre del niño es... ahora mismo no me acuerdo del nombre del niño, pero fue un jugador que el año pasado jugó con la IPL también, y es Boricua. ¿Esta cifra de aproximadamente 100 jugadores para julio 2 representa una marca para ustedes o ya anteriormente ustedes habían estado cerca de esta cifra? Bueno, para el 2 de julio sí es una marca, porque nunca habíamos firmado tantos jugadores en un día, pero también tenemos que decir que no es solamente jugadores de la República Dominicana, también de Venezuela, porque ahora mismo nosotros estamos dominando el mercado venezolano por un, se puede decir, un 95.6 de todos los jugadores pertenecen a la IPL, gracias a Dios. Y en la República Dominicana cambia un poquito, pero en la República Dominicana podemos decir que tenemos el 60% ahora mismo. Aparte de República Dominicana y Venezuela, ¿qué otros países más explora la IPL también? Como dije, Puerto Rico, que nosotros acabamos de, digo nosotros, porque el niño perteneció a la IPL, pero no fue que nosotros hicimos ese contrato, pero se firmó en Puerto Rico, hemos firmado jugadores en Colombia, y también ahora vamos a tener una reunión en Panamá con los directivos de Panamá, porque vamos a llevar la IPL a Panamá también. Bueno, damos las gracias a Mauri Irina, representante de la IPL por su tiempo, y estos sueños que tienen estos muchachos de en julio 2, desearles suerte al resto del camino. Gracias a Mauri por tu tiempo. Gracias. Las palabras de Mauri Irina con nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.